vamos a abrir esta caja de marvel versus la nueva colección de panini que nos ha llegado a ver qué nos trae y hemos visto algunos sobres que son pues básicamente los superhéroes de marvel y demás y un poco los supervillanos y vamos a ver qué nos han traído mira es una caja entera vamos a abrirla y vamos a empezar a ver qué a ver qué hay no esto pues son esta es una caja pequeñita de 24 sobres no es como las de 50 de adrenalina o demás porque esta colección es un poco más pequeñita y es de mejor hacer mira los sobres están así sólo es una única una única hilera y vamos a vamos a empezar a ver qué tenemos por aquí a ver qué nos sale venga vamos a poner primero sobre a ver qué tenemos a ver que si salen cartas chulas o si son diferentes hola hola qué cartas espectacular ostras es que estas cartas de marvel realmente son impresionantes esta es una carta de ace of card ace of card estas aún no habíamos visto ninguna de este estilo de carta aún no habíamos visto ninguna esta será una de action no que sale aquí pues todo el capitán américa cartas de estos dibujos realmente son muy 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 guapos de black widow no que es esta chica así bastante chula esto será un carácter a miran la en la entorcha humana la entorcha humana es que estos dibujos realmente son espectaculares no son traben vale este no sé muy bien es una de carácter normal a mira y el venom este es de la portada mira qué carta tan impresionante la primera la verdad ha sido chula eh venga vamos a por otro a ver qué hay más mira aquí sale iron man siempre viene una de brillante y luego viene una de y luego las otras ya no ostras lo de los avengers lo cierto es que estos dibujos merecen mucho la pena esta colección es guapa por los chulos que son los dibujos de odipo que este ya lo habíamos visto que este ya lo tenemos lo cierto es que los dibujos merecen mucho la pena eh munguiel and the devil dinosaur que gamora de chicas y de color verde y lucage venga vamos a por otro sobre a ver a ver a ver qué hay mirad ostras lo vez no mirad lo vez no esta es las que llaman de de alter ego lo cierto es que son de los dibujos más chulos que he visto de cartas mira que estos son los de acción vale nos ponemos aquí la wasp una de carácter de una de los cuatro fantásticos no me está fantástic green goblin parece que es uno de los malos no y este señor de aquí que no sé cómo se llama ahora voy a verlo a ver quién es clau esto es un supervillano este es un supervillano lo pondremos aquí venga vamos a por otro sobre a ver ghost spider estas cartas realmente los dibujos son mira capitán américa mira qué calidad del dibujo y demás esto no tiene nada que ver con muchas colecciones se nota que estos así merece mucho la pena lo cierto es que esta colección es curiosa y merece la pena estas cartas porque sólo por la calidad de cómo están bien mira otra vez el noved no otra vez el noved no pero estás en carácter nick furi estos son carácter y el grot son trading cards venga vamos a por otro más a ver por el quinto sobre a ver qué ostras mira el black panther black panther son impresionantes estas cartas estos cartas son doctor octopus vale lo pondremos aquí están los avengers los avengers que esto ya teníamos una esta creo que la habíamos repetida y a ver este señor de aquí que este será un súper villano a ver cómo se llamará y el líder esta lo pondremos aquí esta chica y esta carta de aquí que son los x-men no si ahora lo ves no el ciclope en fin no está bastante chula venga vamos a por otro sobre a ver qué tenemos por aquí siempre sale una de brillante o una de una de alter ego o una de face off veis aquí sale en otro vero a capitana marvel estas las pondremos aquí cada una siempre sale una de este estilo de alter ego o de y luego los carácter hay más frost vale aquí sale Thor Thor estas son las de las de acción tienen como un dibujo diferente no es un dibujo tan espectacular ah esta es la esta de azul la que cambiaba de forma y demás la que sale en el gremio la mística esta de aquí que son los masters sucesos débil realmente estas cartas son son muy muy chulas ya está una de acción que sale aquí Iron Man venga vamos a por otro más a ver y a ver si vale la pena realmente comprar una caja entera o comprar otro de momento no está saliendo ninguna carta repetida de todas las que estamos sacando de momento la caja es todo cartas diferentes que guapa esta carta mira que sale aquí Iron Man que carta tan impresionante Face Off mira las de Face Off también son muy chulas es una carta bastante chula las ponemos aquí la cíclope cíclope luego esta carta de aquí que son los guardianes de la galaxia ¿no? los guardianes de la galaxia esta carta es una carta de acción no se ve bien como se mira esto así luego este que será un supervillano parece ¿no? o sea a ver como se llama este Rino incluso tienen como una rugosidad diferente aquí es más rugoso que aquí o sea son cartas muy 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 trabajadas merece mucho la pena esta es una unos dibujos muy trabajados y realmente muy chulos ¿no? estas cartas son group cards que le llaman ¿no? venga vamos a por otro más a ver que hay aquí a ver mira ves una que sería de alter ego siempre es un poco el mismo esquema una de alter ego luego y aquí empiezan las de lo que serían las de carácter ¿no? este será un supervillano las que no tienen nombres son supervillanos The Bull ¿vale? esto Apocalipse es un carácter ah mira que chula esta esta es de Black Panther pero así son como dibujos un poco más esquemáticos esto más como los orígenes de Marvel Spiderman Spiderman y esta que será un supervillano no Scream Scream de momento está saliendo súper bien la verdad esta caja porque aquí están saliendo todas diferentes mira aquí está Capitán América Capitán América aquí está Dark Phoenix qué chula esta mira así como brillante y demás impresionante ¿eh? Dark Phoenix luego esta aquí esta mira esta ya la teníamos por el otro sobre pero estas son las de grupo ¿vale? aquí es una de acción que sale el Capitán América junto con Iron Man América junto con Iron Man aquí sale la Squire Girl esta que parece la chica ardilla y la Cersei esta no se ve tan ardilla se ve así como más verde y demás bastante chula y nada venga vamos a por otro más vamos a por otro más a ver a ver qué tenemos por aquí a ver ostras qué chula tan impresionante mira aquí sale Thor estas son las de Face Off estas sí que merecen mucho la pena de estas chulas son muy guapas este aquí que debe ser un super villano Bullseed Bullseed aquí sale el Capitán América junto con Thor junto con Thor luego aquí sale una de grupo una de grupo aquí sale pues una de esta que son así de acción sale el Thor y demás y está aquí Storm Storm muy bien venga lo vamos a dejar aquí y vamos a hacer otro vídeo luego abriendo abriendo los restos de sobres a ver si realmente si realmente cómo está pues todo esto venga nos vemos en la próxima edición de los Cromos de Lee vamos a seguir abriendo sobres ya hemos hecho hemos hecho toda esta apertura y ahora pues un poco continuamos con lo que sería la colección de Marvel vs hemos ido viendo algunas cartas que están por aquí hay otro vídeo que se enseña y nada vamos allá a ver qué nos sale esta vuelve a ser una mira esta de Thor pero parece que es la mujer de Thor esta es una carta de alter ego siempre viene un poco la misma idea una de alter ego o una de legendaria luego viene una de characters que realmente los dibujos son muy 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 chulos merece mucho la pena esta colección porque son muy guapos los dibujos claro te tiene que gustar el rollo este de Marvel y demás pero lo cierto es que los dibujos merecen mucho la pena son cartas muy trabajadas mira mira que de esto incluso hay trozos que son rugosos es una de las cartas que merece mucho la pena esta es una de los super villanos ¿no? Sabedot ¿vale? y esta es una de grupo una de grupo una de grupo que salen estos de aquí y luego pues mira sale otra de de acción de momento las que están saliendo no nos está saliendo ninguna de repetida o sea que un paquete entero puede ser muy interesante mira esta esta sí que nos ha salido mira esta es la legendaria que sale aquí Thor esta es la legendaria a ver Electra Electra un character Collector ¿vale? y aquí está la mística aquí está la mística y aquí está uno de grupo y esta es de grupo Masters of Evil y aquí está Iron Man ¿vale? venga vamos a por otro sobre a ver que tenemos esto con una caja vamos a dejar el álbum más ¡hola! ostras que carta tan chula una carta lista de Facebook que sale aquí Spiderman con el duende y y es una carta incluso mira con la tonalidad de la luz se ve un un color así atornasolado es una estas cartas son muy 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 chulas son muy guapas mira aquí está Black Panther Black Panther aquí es una de de White Champions ¿no? que estas son las de grupo aquí sale esta que esta será de un super villano a ver ¿cómo se llama este? Baron Jemo mira que cartas que le guste esto pues merece mucho la pena la verdad por más de una colección corta vienen 175 cartas mira aquí sale pues el Venom ¿no? esta de vienen aquí lo pone vienen a ver si se puede apreciar vienen pues mira 175 cartas que prácticamente con una caja te haces el te haces la colección no toda pero entras de opac inicial y ya tienes y ya tienes buena parte de la colección o sea merece mucho la pena ¡hola! mira es que estas cartas son super chulas mira que trabajadas que están con el dibujo y demás son super chulas mira esta es una de grupo esta es una de grupo aquí el Dr. Boom Dr. Boom Spider-Woman Spider-Woman una de Action una de Action y esto es de Spider-Man Spider-Man venga vamos a por otro sobre a ver que más hay mira aquí hay otra de Alter Ego es Spider-Man una Spider-Man diferente una de de Acción que sale aquí una nave espacial y demás de esta gente de los de Marvel sale Thor Thor sale bastantes veces es un carácter bastante representado por esta colección sale bastantes veces esta de Acción que sale el Cíclope lo Bezno y demás lo Kid-Man guapo aquí con el dibujo así del águila del águila de fuego aquí sale pues Thor luchando con este señor que parece una especie de dios griego o algo así y este de aquí que es un super virano que es el Mook Mook venga vamos a por otro más a ver incluso el sobre tiene un dibujo bastante chulo porque claro sale aquí pues en este caso salen los Avengers en otro sale Thor aquí sale el Moon Knight el Moon Knight una de Acción que sale aquí la mujer de Hulk y demás este de aquí que tiene pinta de ser un super villano aquí es más un dibujo así con las calaveras es que esto hay que verlo esto vale le merece la pena coger algún sobre solo para ver cómo son los dibujos y después pues oye decides qué hacer nosotros tenemos un poco de dudas y merece mucho la pena porque es que son dibujos muy chulos que oye que al final al ser una colección corta también está chulo mira está de Acción y Spiderman mira este sí que nos ha salido repetido en el mismo en el mismo set no mira aquí sí que nos ha salido una de repetidas después vamos a ver a ver si de todo el set cuántas nos salen de repetidas y cuántas no vale voy a dejar seis y a ver voy a continuar con estas a ver aquí las portadas también son diferentes en este caso aparece Thor a ver aquí esta de aquí esta de aquí luego esta es una legendaria también esta lo llaman Face of Car estas son las cartas un poco más chulas de la colección así con las tonalidades brillantes y demás Black Cat Black Cat mira este es el duende el duende Doctor Boom muy guapo así con las cogen unas tonalidades con la luz bastante curiosa a ver qué más hay aquí Shuri Shuri de Iron Fast Iron Fast que es una especie de de Batman de King Crash estas cartas de acción que es el Spiderman luchando contra el duende estas una vez que pongan serán chulas de todas juntas venga vamos a por otro más a ver no sé si se ve que van saliendo vamos a por otro más a ver a ver ostras mira que carta tan tan atornasolada con estos colores lilas y amarillo y demás estas cartas son muy chulas a ver este de aquí que este será un supervillano este será un supervillano este de aquí el Thanos vale que hay algunos que los tienen como solos y algunos que no este de aquí el Thanos Scroll vale que esta le he visto en algún otro vídeo Jessica Jones Jessica Jones hay el Magneto el Magneto así con un color rojizo morado no sé si se aprecia en el color de la de la cámara pero pero es que se ven son espectaculares son muy chulas son muy chulas a ver mira otra esta carta que es una legendaria de estar así que está luchando está luchando el Flash contra este señor a ver luego esta de aquí de grupo vale esta de de acción mira este lo hemos visto mira esta es más mira no sé si se aprecia que veis que se hace como en diferentes tonalidades en la misma carta luego esta carta de aquí que es de acción que son las Secret Angels vale y la Black Panther y a ver y nada venga nos vemos en la próxima edición de los Clomos de Lee vamos a por el último paquete de esta serie de Marvel vs a ver que nos ha traído pues esta caja que ya vemos que son cartes pues bastante bastante chulas y bastante brillantes mira aquí Black Panther Black Panther Doctor Octopus Doctor Octopus que esto mira aquí están los Avengers aquí están los Avengers Madame Hydra es un carácter bueno es que lo voy diciendo pero es que hay que verlas la verdad estas cartas merecen la pena de verlas los X-Men con el Cíclope y demás y aquí otra vez Thor aparece bastantes veces en estas cartas de acción aparece bastantes veces venga vamos a por otro a ver que nos sale mira Ghost Spider Ghost Spider aquí Eternals The Eternals aquí es una carta de acción que está el Iron Man luchando aquí Taskmaster Taskmaster el Silver Starcer esta es chula esta y el Iron Man esta es que guapa esta Iron Man incluso la del medio parece como que brillara aquí en medio tiene este escudo que parece incluso como que brillara la verdad son unos dibujos muy trabajados o sea los han hecho muy bien y con muchas ganas mira aquí el Lobezno aquí el Lobezno a ver el Doctor Strange que han hecho las películas recientes y demás es así Doctor Strange esta carta de aquí de los de los de los testimonios mutantes o algo así que son estas cartas de acción que están muy tupidas de gente la Star Lord esta de aquí la Star Lord no sé si apreciáis los dibujos la She-Hulk She-Hulk que parece que es la mujer de Hulk y la Invisible Woman la Invisible Woman venga vamos a por los últimos sobres a ver que más hay mira aquí hay una de legendaria esta que es un Face of Card vale que sale Iron Man luego la Capitana Marvel Capitana Marvel ostras que carta tan chula los cuatro fantásticos mira esta carta aquí con la parte del fuego se ve realmente súper chula la carta tan trabajada con las tonalidades que dan unos colores muy espectaculares la Scarlet Witch parece que es una especie de bruja así de color rosado estas son pues de BBB Mirrors que son aquí como esta especie de saltarines y aquí pues esta que son las cartas estas de acción que son como de unos dibujos diferentes hay como hay como cuatro o cinco tipos de dibujos diferentes lo que sería los de caracteres las de hola la Capitana Marvel además ves la tonalidad y aquí se ve un color azulado y demás y aquí todo lo rojizo se ve un cambio de tonalidad que merece mucho la pena muy 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 curioso muy curioso aquí está otra vector que siempre aparece bastante en las de en las de acción especialmente aparece luego está esta de aquí que esta es una de de super villano pueden entrar a su nombre pero yo no me lo sé Sabretut esta de aquí a ver este es en el este escuadrón aquí de estos cuatro que son de la serpiente o algo así luego esta de acción y la de Spidey Woman pues nada hombre han salido bastantes cosas aquí nos han salido unas cuantas de estas pues oye alguna nos ha salido rebe pero pero son cartas muy chulas mira esta de aquí esta de aquí son cartas realmente bastante espectaculares esta por ejemplo está repetida esta de aquí a ver esta también mira nos han salido todas estas todas estas cartas pues esta creo que también bueno hombre alguna claro que tiene que salir pero mira estas son las que nos han salido así más espectaculares especialmente estas que están doradas doradas alrededor hay doradas plateadas son muy 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 guapas mira os las enseño a ver mira todas estas de aquí mira que cartas estas de aquí merecen mucho la pena de verlas y nada veis aquí son son bastante espectaculares nada y nos vemos en la próxima edición de los cromos del I que nos vemos en la próxima edición Gracias por ver el video